Mañana 31 de agosto la fecha señalada para el cierre del libro de contrataciones y transferencias de jugadores en Europa. Por eso el equipo Viola acelera el fichaje del delantero caleño, en negociación con el Napoli, dueño de sus derechos deportivos, en una operación tasada en 25 millones de euros. Zapata, de 26 años, terminó la pasada temporada jugando para el Udinese en calidad de préstamo, donde marcó 10 goles en 38 partidos, sumando 29 anotaciones desde su llegada a Italia en 2013. En las próximas horas se conocerá si el atacante colombiano vestirá una nueva camiseta en la Serie A.